Contanos qué actividades se desarrollan acá. Bueno, se está haciendo apoyo escolar, guitarra, danza árabe, coreografía infantil, teatro tanto para adultos como para chicos, se está haciendo reciclado de papel, se están haciendo, son 12 actividades, arrancamos este año, se está haciendo tango, artes plásticas, realmente este año empezamos con muchos talleres que van a dar sus frutos a partir de este año. ¿Con qué objetivos se abrió este espacio? Bueno, con los objetivos de un poco devolver al barrio todo lo que nos ha dado. Nosotros somos gente de acá del barrio, nos gusta el barrio, y poder hacer una tarea donde uno se sienta bien y se sienta útil. Ese es el objetivo, básicamente. Están organizando un nuevo festival. ¿Cuál es el eje del próximo festival? Bueno, el eje del próximo festival, como de todos los anteriores, es una muestra artística que básicamente pasa por recitales, recitales musicales, va a haber proyección de cortos, va a haber muestras de fotos, que eso va a ser en un espacio adentro, y los recitales van a ser afuera, se corta la calle y ahí se ejecutan los recitales. ¿Qué día y en qué horario? Va a ser el sábado 6 de junio a las 4 y media de la tarde. Por suerte tuvimos mucha demanda de los vecinos y los talleres que el año pasado eran 7, aproximadamente se multiplicaron a 15. Entonces el espacio que tenemos son dos aulas y esta galería que está acá, y ahora con el invierno también muchas de las actividades que necesitan el cuerpo para expresarse las teníamos que hacer acá afuera porque no nos alcanzaba el lugar. Entonces decidimos que podíamos tener la posibilidad de construir arriba y los materiales van a ser para dos aulas más, así que vamos a tener el espacio suficiente porque ahora realmente los chicos y los jóvenes que vienen acá estamos como medios amontonados. Y además también un cuartito como para poder guardar diversos materiales para los chicos y los talleres. Es fundamental para nosotros tener un apoyo porque todo nos cuesta mucho, todos trabajamos durante todo el día y el tiempo que tenemos lo utilizamos aquí en tratar de que la gente del barrio pueda tener distintas actividades culturales. Y yo creo que es buenísimo que el municipio pueda apoyarnos porque realmente lo necesitamos, como muchos centros culturales y muchas asociaciones para el barrio. Entonces creemos que es buenísimo que pueda aportarnos estos materiales porque, en fin, es para los vecinos. ¡Avellaneda informa! Subsecretaría de Prensa y Ceremonial. Municipalidad de Avellaneda.